¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que queda después de tantos años Y los ojos que hoy día me miraron Nuestra boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y que las brazas de tu realidad Mi niña, sola palabra Estas muy miradas, apasionadas Y nuestro de los besos sientes miradas Hasta el amanecer Luna de la sonrisa Con las que cada noche y todos los días Ocho están estos ojos En los que ahora Como tú ya te he dicho Que atrás de un muro Te han encontrado en el cielo Buscó una oportunidad Un ladrón de chistón Volverme en el palco Tu guardo conmigo En la noche y todos los días Me han mirado Con tu tierra Y todos los pasos Y me apuntó otra perrón En el palco Tu guardo conmigo Juntos de tu sentido Y nunca más No me apuntó otra perrón Mi niña, sola palabra Mi niña,workers icias mil miradas Apasionadas Y más fuerte los besos Y antes miradas Hasta el amanecer Me linda de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Son ya están estos ojos en los que ahora me ves No puede ser, no soy yo, me he tratado en mi corazón Por tu ser de hielo cuando quiero vivir en paz en el estar Ni miras con la palabra, dijeros ni miradas, apasionadas No es lo de los besos que antes me daba hasta la manche Me linda de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Son ya están estos ojos en los que ahora me ves Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.